Esta cobertura por aire, mar y tierra que lleva a Sedén con mi compañero Reintería Mentero que se encuentra en la parada del 9 allá en Santo Domingo. Reintería, muy buenos días. Paso continuo. Gracias. Continuamos acá en la parada del 9 de la autopista Duarte, donde continúa el flujo de pasajeros que se traslada hacia distintas provincias de la región norte del país. Pero en esta ocasión vamos a conversar con los vendedores informales apostados acá en esta terminal para conocer de cómo marcha el flujo de las ventas de productos diversos que ofrecen a los pasajeros que vienen al lugar. Distinguida, saludos. Hablemos un poquito sobre el flujo de la venta, cómo ha marchado en esta Semana Santa. Sí, claro. Nada comparado con los años anteriores. Los años anteriores fueron muy diferentes a esto. La venta bajó mucho, mucho. Y el flujo de la guagua, cuando antes uno veía que sacaban 5 guaguas o 7 guaguas, en un ejemplo, en una hora. Ahora, ayer vi que salieron muy pocas guaguas y así sucesivamente. Es decir que la venta está en baja. Muy bajita, muy bajita. Diferente a los años anteriores. ¿Qué esperan ustedes? ¿Que en los próximos días, sábado y domingo pueda agilizarse o se cae un poco el flujo de pasajeros? No, ya eso era mayormente hasta hoy en la mañana. Ya en la tarde sale un poquito de gente. Ya sábado y domingo ya todo bajito. Así es. Esta es la situación que se observa entre los comerciantes de esta terminal de autobús. También vamos a tratar de conversar con un grupo de religiosos que han venido a esta terminal para repartir tratados entre los pasajeros que abordan los distintos autobuses para trasladarse al interior del país. Acá se está en ello, predicando la palabra de Dios, con pantarta y todo, distribuyendo trataditos entre los pasajeros. Distinguida, saludos. ¿Cómo está usted? Muy bien, bendiciones. Un poco de lo que realizan, del operativo que realizan en la mañana de hoy acá en la terminal del 9. ¿Cuál es la situación? ¿Qué se hace? Sí, soy la pastora Daisy Morillo. Nosotros nos dedicamos a hacer este tipo de actividades, como ustedes pueden ver, en las paradas, ya que entendemos que mucha gente viaja sin mucho conocimiento de los riesgos que se corren para esta temporada. Y es por eso que entendemos que no pueden ir a los lugares donde van sin saber que llevan una alma que salvar y que le pertenece a Cristo. Es por eso que nosotros le traemos la palabra, diciéndole que hoy es un día de salvación y que esta Semana Santa, como su nombre lo dice, es necesario que andemos en comunión con el Señor, que entendamos lo que significa la palabra santidad y que no nos vayamos a nuestro deleite sin saber cuánto nosotros tenemos que cuidar nuestra vida. De manera que la Semana Santa es para reflexión, donde las personas estén con su familia, pero sobre todo entendiendo que Cristo salva. Por eso le decimos, no viajen sin Cristo. Cristo no está muerto, Él murió y resucitó al tercer día. Es lo que queremos que la gente entienda, que no crucificamos a un Cristo todos los años y vive de nuevo, no. Él murió una vez en la Cruz del Calvario y ya está vivo para darnos vida. Y que los tiempos están cerca, el fin se acerca y es necesario que cada uno venga al arrepentimiento. Amén. Gracias, pastora, y éxito en el trabajo que realizan nosotros. Y aquí nos vamos a trasladar a otra terminal de autobús para seguir conociendo cómo marcha el flujo de pasajeros que se trasladan al interior del país. Así que continuamos con esta cobertura especial Semana Santa 2019.